Hola aventureros y hola aventureras, sean bienvenidos a mi canal, yo soy ReignHandeddule Perdánme esa parte de ahí que se me hizo un poquito, que me metí la pata Y el día de hoy les traigo un nuevo shortplay, para ser exacto este es de un juego llamado Golden City La batalla de los asaltos, este juego para ser exacto es un juego que salió para ser exacto Para la época del Game Boy Advance, es un juego que técnicamente está inspirado en el anime de su mismo nombre El anime de Golden City, que en particular este juego tiene una serie de diferencias de tipo de modos Por ejemplo el modo versus es el modo para los jugadores, el modo de entrenamiento, el modo de supervivencia ya se sabe Sabe como es, el modo de time attack, el time trial mod, el free battle y el action y el pass war Obviamente lo que pretende hacer en este video es literalmente dos tipos de cosas Primero mostrarles más o menos que tipo de golems podían manejar en este juego Y lo segundo, después de eso es por lo menos intentar avanzar Por si acaso, cada uno de estos Golden tiene su nombre Este se llama el Strike Golden Dan y su piloto se llama Kiro Yamato Este es Arthur Salen y su Golden es el Aegis Golden El nombre de este piloto me recuerdo que era No me recuerdo ahorita el nombre, lo intento asimilar pero Este sé que es Nicola Maffi, el Duel Golden es G-Sane El Furby Golden, el Calamity Golden y el Raiden Golden Y el Buster Golden, o sea El que voy a escoger va a ser el protagonista contra cualquier Golden al azar Vamos a dejárselo en la máquina Mirror Match La peor Y a él le vamos a poner la mejor Y está en dificultad por si acaso difícil Porque este juego principalmente hay que dejar en claro que En alguna Que me gusta Más los Handicam Que las situaciones más fáciles Más los Handicam Y eso que tengo mucha que seguir en jugar este juego Y para que vean la dificultad Y él me tiene más ventaja Porque yo lo usé el más fuerte que a mí Una No suelo hablar mucho en este juego porque normalmente suele estar muy concentrado en el combate Pero Pero hay que dejar en claro que Este es un juego que Por así decirlo Se me da muy bien Pero Obviamente Llevo mucho sin jugar Así que no Tengo todas las combinaciones de Está aquí Muy bien Y perdí Pero bueno Al final de que perdí Fue porque me puse los Handicam Que normalmente me suelo poner Muy bien Repitamos Pero ahora sin Handicam Y van a notar la misma diferencia Por cierto Por cierto Si me gusta mucho el escenario de Alaska Antes de que se lo pregunte Notan la diferencia Por qué razón Me pongo los Handicam O sea Me pongo los Handicam Porque literalmente Puedo cargarme fácilmente La máquina Esa es Handicam Y no es porque la máquina Sea muy débil Porque está en dificultad Difícil Por si acaso Victoria Y eso Que no he usado El especial Porque tengo muchas A ver Ah Aquí está El El Y Si Ya Sé cómo se utiliza Ok Adiós Oh Falle Pero bueno Así Gané 1-0 Muy bien Ahora vamos Para terminar el video En modo historia Le pondré la dificultad Más fácil Y un poquito Más rápido Obviamente Con Kirayamato Porque no Porque este es solamente Un probando videojuego Y me toca contra El Estray Y luego el Guerlain Y luego el Y luego el